Una tata que pasa despacito. Hola Coquín. Hola. Bueno, estamos grabando en el mismo lugar del domingo pasado, donde sacamos dos doradillos, sacó Fernando, yo saqué un paticito, y tres que se escaparon. Y tres que se escaparon, es cierto. Ahora venimos con Coco, con los nuevos flotadores, con su lente de fibra óptica. ¿No es de mariposa? Ah, lente de mariposa. Ah, lente de mariposa. Sí. Los flotadores hechos ayer a la noche, y bueno, nada. El día está espectacular. Arrancó... ¿Qué pasó? Ocho... No, ya lo filmé el otro día. ¿Catamarán? Sí, ya viene, ya sé, boludo. Lo hicimos ayer a las seis de la tarde, entre seis a nueve de la noche, los flotadores. Están bárbaros, muy estable, quedó el kayak. Y bueno, nada, listo. Estoy disfrutando. Bueno, hasta la próxima salida.